La noche del 2 de julio, los policías federales dieron noticia. Elementos se concentraron en el centro de mando ubicado en la Alcaldía Iztapalapa. Al siguiente día, la protesta continuó con elementos de la Policía Federal, quienes se manifestaron por su cambio a la Guardia Nacional. Desde ahí, convocaron a comisionados, inspectores y oficiales que se sumaran a un paro nacional que realizarían el 4 de julio. Desde la calle, los uniformados dieron a conocer su pliego petitorio con el que exigieron a las autoridades respeto a la antigüedad laboral, a prestaciones y a la dignidad de la Policía Federal. La noche del 3 de julio, Andrés Manuel López Obrador, después de varios bloqueos, dijo que las protestas no eran causas justas y que incluso él veía mano negra en ellas. Que no hay ningún motivo, ninguna razón. No es una causa justa. No se está despidiendo a ningún policía federal. Lo que está sucediendo es que están pasando voluntariamente algunos elementos de la Policía Federal, alrededor de 10.000 que han pasado la prueba porque no no se acepta a cualquiera en la Guardia Nacional. El 9 de julio, la Fiscalía General de la República confirmó la detención del abogado Juan Collado por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos. Así lo dio a conocer la dependencia a través de un comunicado. El 5 de julio, la Fiscalía de la República obtuvo la orden de aprehensión contra Emilio Lozoya, su esposa, su madre y su hermana, por los crímenes de lavado de dinero en la compra de la planta chatarra de agronitrogenados y por delitos de corrupción. Julio puso sobre la mesa de la información el tema del sargazo. El día 9, la Secretaría de Marina informó que 5.000 personas habían recolectado más de 26.000 toneladas de alga marina en playas como Isla Mujeres, Puerto Morelos y Tulum. El 12 de julio, el gobierno estatal de Quintana Roo previó que se recogerían del mar y de las playas un millón de toneladas de alga marina, un 100% más que en 2018. El 19 de julio, las autoridades realizaron otro conteo y dijeron que en los primeros 15 días del mes se habían recolectado 6.234.60 toneladas de sargazo. Esta cifra arrojó que de mayo a julio ya sumaban 38.892 toneladas, así como la participación de 7.917 personas para recolectar el alga. El 17 de julio, Joaquín, el Chapo Guzmán, fue condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión en Estados Unidos. El Tribunal de Brooklyn de Nueva York lo acusó de 10 delitos, a lo que el jefe del cártel de Sinaloa dijo, se me negó a un juicio justo. Al proceso, que duró tres meses, se presentaron 56 testigos. El 13 de julio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos dijo que iniciaría las redadas a nivel nacional para arrestar a miles de familias inmigrantes con órdenes judiciales de deportación. Donald Trump enfatizó que sacarían a la gente y la llevarían a sus países. El día 16, el gobierno estadounidense comenzó una nueva regulación migratoria que impedía a los solicitantes de asilo, quienes cruzaran la frontera con México, ser elegibles para el amparo si antes no pedían protección de un tercer país. La medida había sido difundida por el Departamento de Seguridad Nacional. El 23 de julio entró en vigor el sistema de deportaciones express en Estados Unidos. Esto permitía las deportaciones sin que los inmigrantes tuvieran derechos a comparecer ante un juez. El 23 de julio en el Reino Unido se retomaba el tema del Brexit, ya que ese día se eligió a Boris Johnson como primer ministro. El líder del Partido Conservador ganó con un 66% de apoyo al obtener 92.153 votos. El político comenzaría con las negociaciones para la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Jeremy Hunt, 46.656. Boris Johnson, 92.153. Y por eso le doy cuenta de que Boris Johnson es elegido como el líder del Partido Conservador y la Unión Europea. Vamos a energizar el país. Vamos a hacer el Brexit en octubre 31. Vamos a tomar cuenta de todas las oportunidades que se trae en un nuevo espíritu de can-do. La Unión Europea la Unión Europea la Unión Europea ¡Gracias!